Mira, mira como brilla tu sol Siente el calor en tu corazón Mira, mira, mira como brilla tu sol Siente el calor en tu corazón Las aves y las flores nacen todos los días Como es posible que uno vea lo hermoso de esta vida Mi vida, cada día está bien Para comenzar, para ti, para mi Cada día está bien, para comenzar Para ti, para mi ¿Por qué temerle a mañana? Cuando solo tienes hoy, hoy ¿Por qué temerle a mañana? Ana, dame lo mejor de ti De ti Mira, mira, mira como brilla tu sol Siente el calor en tu corazón Mira, mira, mira como brilla tu sol Siente el calor en tu corazón Las aves y las flores nacen todos los días ¿Cómo es posible que uno vea lo hermoso de esta vida? Mi vida, mi vida Mi vida, ¿por qué temerle a mañana? Ana, cuando solo tienes hoy ¿Por qué temerle a mañana? Ana, dame lo mejor de ti De tu Gracias Gracias ¡Au! 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 ¡Au!